Hola clase, hoy voy a contaros qué es la sobreexplotación. La sobreexplotación es el uso abusivo de los recursos naturales provocando daños importantes en el medio ambiente, como la desaparición de especies. La sobreexplotación de los recursos naturales es muy peligrosa ya que produce la desaparición de los hábitats, la extinción de especies y el degradado de los suelos. Además, si no cuidamos los bosques, habrá menos suminideros de CO2 y, por tanto, más contaminación del aire. ¿De qué manera podemos alterar la sobreexplotación? Podemos alterarla disminuyendo el uso de algunos gases tóxicos provocados por los coches, las fábricas, etc. Algunos ejemplos de sobreexplotación son Sobreexplotación de los suelos, la minería a gran escala, la tala indiscriminada de árboles, la sobrepesca o la sobreexplotación animal. Es necesario unir fuerzas para evitar la sobreexplotación teniendo actitudes bien intencionadas, como ahorrar agua, evitar el consumo excesivo de energía, separar los residuos orgánicos y reciclables, disminuir el uso de automóviles, consumir solo lo necesario y evitar las compras compulsivas, usar productos ecológicos y biodegradables y proteger a las especies amenazadas. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado.